Gracias. 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 Vamos a hablar sobre la presentación de la presentación de la presentación de la presentación de la presentación. Gracias. 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 Deimensional. زي ما اتفقنا. متعددة الجوانب. متعددة الجوانب. يعني إيه؟ Nature physical. Psychological. social. رأخ. And result from a person's adaptation. كل الشخص يتمتع بالصحة ده بيعتمد على إيه؟ أو بيعكستين إيه تحديداً بيعكستين درجة تأقلومه مع الإيه؟ تأقلومه مع البيئة اللي هو إيه؟ اللي هو عايش فيه. إحنا بنصل الادابتيشن بناء على إيه؟ أو أمتى بنصل لمرحلة التأقلوم؟ بناء أنا ورج على Physiqal Health لإله؟ ممممممممممم. أيضاً. بيئة؟ إلا быстр ما ذكر accuse. وصلنا لمرحلة الادابتيشنين من مرحلة النهائية يعني إيه؟ يعني إحنا مواققنا إن إحنا نصل لمرحلة merhalle de cantum es una manera de tenerse abierta de cantando Así que cuando llegamos eliminando el nodo de la comunicación. Es que en realidad es el nodo de la comunicación, el nodo de las readings de la comunicación después de la comunicación de la comunicación para adaptarnos a la comunicación. Aún las ceas son las necesidades humanas, los condiciones de comunicación con losbringen de la comunicación. ¿Era la comunicación de comunicación? Cuando se refieren a los músicos. ¿Tú? El primer paso del momento sobre el primer paso entre ellas, que tiene que tenerlas marcado con el estrés. Que tenerlas marcado con el ánimo de la acción, pero llegamos a crear al resultado de la acción. Si antes hemos chodziado el problema, si se encargó el mato con el acción, se advertió en el diájado de la acción que se le acionó la acción, luego se le acionó en el sistema de acción, pero no cumplió ningún harto de acción, pero luego se va a llegar a la acción. La acción de acción de acción, es suorde a la acción, que legamos que alguien se les interagrede a la acción de la acción. Es decir, el propósito de que el hombre que se convienta en la que se convienta en el contexto, es decir, que el comportamiento con la música, o con la música, que se convienta en la vida. Entonces, cuando llegue a la palabra adaptación o la palabra adaptación, debe de que se convienta a saber que el comportamiento de este tipo de comportamiento, Bien. ¿Qué es lo que se trata? Bien. es la encuesta cerebral. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay en el momento? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y el nipo del pensamiento es el amigo, al mismo nivel manejo de los palabras. Bueno, por supuesto, si me creen en el campo, por supuesto, en el campo, y en el campo, por supuesto, y en el campo, la opinión del pensamiento es el contexto del pensamiento, al elegance del hecho de los palabras del pensamiento, para tener visita a nivel de pensamiento y el machte, La instalación política en la salud de lo que yo puedo decir en el pensamiento de este pensamiento de la cognición o el tratamiento para resolver o el tratamiento de la salud o el tratamiento de problem que puedo decir que me voy a acceder a acceder a disposición Entonces, aquí, la humanidad y la humanidad o una de las condiciones con la mente نشوف الكلام ده على نفسينا احنا mental health نقدر على ايه نقدر من هذا الجانب نقدر على احنا نفكر نقدر ان احنا لما نتكلم نتاج تفكيرنا واللي بنعكسهم من خلال الكلام يبقى مفهوم لدى الاخر نتاج افكارنا او المادة اللي احنا بنفكر فيها اللي اتكملناها ان احنا نقدر نصنع قرار نقدر ان احنا نتواجه مع مشكلة ونجد لها حلو وفي معايير عدة بس احنا نتكلم على واحد منها طيب ايه تاني غير mental health فيه الاموشنال ها الاموشنال health يعني ايه عاطفة دفتورة السحة الانفعالية او راطفة معناها ايه بقى تعكس ايه تعكس خدرة الفرد على ايه زايزي هم فدل وليكن عندها فضوطات طيب يبقى بتعكس قدر الشخص يعني ايه يعني الشخص عنده القدرة على انه هو recognize recognize ان هو يبقى عارف مشاعره هو نفسه يبقى مدرك ايه المشاعر اللي يمر بيها في وقته معين طبعا المشاعر عندي مختلفة تبقى للمواقف والظروف اللي احنا منمر بيها كل موقف او في موقف معين له مشاعر مصاحبة محددة تتماشى مع هذا الموقف ده الوضع الطبيعي يعني احنا في موقف يبسط فنبقى مضفطين موقف يزعل نبقى زعننين موقف يقلق فنبقى قلقنين وهكذا تمام فيبقى هنا معنية بقدرة شخصا يتعرف على المشاعر اللي بيمر بيها المشاعر المختلفة سواء كان منها الإيجابي الفرح السعادة الأخر سواء كان منها النيجاتيف حالة الحزن حالة الغضب اللوم الزيت حالة مختلفة أو مشاعر مختلفة يبقى دي جزئية الجزئية الأخرى and express يبقى recognize and express نوية عرف على مشاعره في وقته معين plus y también el caso del caso, que puede poder hablar de una relación a la obra en la vida en el tiempo, ¿no? and express such emotions appropriate tenemos una problema en la relación entre nosotros y nosotros no podemos hablar sobre algunas en misión, así que hasta en el nivel de los homicidios tenemos que afuera el conocimiento del conocimiento y el conocimiento de los homicidios del valentine que es el conocimiento de las 14 a las 2 tenemos que afuera el conocimiento del conocimiento y el conocimiento del conocimiento de los homicidios No, el mensaje no hay tiempo, no hay tiempo, hay tiempo, por el año y luego no hay que ver el tema. El mensaje del mensaje del mensaje, el mensaje del mensaje, qué es el mensaje que nos acompañe, cómo nos enseñamos en el mensaje de la que nos enseñamos en la hora de la vida, cómo nos enseñamos en el mensaje de la vida. y también se refería a la forma correcta para que el truco sea en el truco de la parte del truco a nadie se veía que se veía con un hombre o de un amigo y se mejoró el truco para que llegue a una situación del truco y se refería a la forma correcta el truco de la forma correcta o la forma correcta Sí, 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 sí. Sí, en esta dimensión deberíamos saber que la salud de la persona está relacionada con todo lo mismo. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, 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 sí. Sí. Sí, sí. o organic, physical yao, digamos, significa que el discapacidad la bella, la bella la bella la salud de la salud de los niños ya lo vivimos en un lugar muy alto hay una cintura, hay una energía hay un edad, hay una salchera hay una salud, hay una comida y una comida, una comida y una comida, hay una salud para utilizar el adamivo y haciendo una salud con las otras como no, no hay un medio sin duda, la bella, no. está bien, no solo la actitud de los niños en el mundo o el cidad o el cidad o no es necesario el náteje de la cidad, sea que es un estado de la cidad o la cidad o la cidad puede que se desvanezca o se desvanezca las vías de las vías en otras ciudades el ambiente de la cidad la cidad de la cidad que vivimos en la cidad o la cidad que vivimos en la cidad o incluso en la cidad de trabajo se trata de esta cidad en esta cidad de la cidad sobre la cidad de la cidad tiene una cidad la cidad de la cidad la cidad de la cidad tiene un par de las vías dentro del acero es decir, una cidad de la cidad o todos los demás en el cielo el Señor no hayiciales no hayaa De no hay ni grandes frecimientos, ni ningún desginaldades, ni ningún desginaldades. Si el uso en el ambiente de la vida, pues este es el aspecto de la vida donde vive en el alma. O que trabaja con el pecado o el trabajo que va a llevar a ellos. También considera una persona de los individuos, los ambientes y los comportamientos. y los cambios de la salud ¿Puedo decir que sí? El tema del coronavirus se empezó a la finalidad del año y todo el tema de cómo se puede hacer la enfermedad en la salud ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Cuando se puede hacer un líquido y cuando se puede hacer un líquido se puede usar el líquido y nosotros lo hacemos con él. y el tránsito y el tránsito y el tránsito que en 20 minutos se puede hacer un líquido como nosotros como nosotros cuando nos preocupemos si nos preocupemos con alguien o que nos preocupemos en la salud con el león y la salud ¿Qué es lo que se llama? Lo que se encuentra en el cuerpo circadsof wasilookíata y curiosidad tiene que decir por ti mismo otherno no solo solo a acuerdo sino a otros lo que podría ser Yo ogedd trabajando waves Microitenoso que en mí meiamen hay personas que'! Hay personas bo attenc sleece vi, hay personas que nos incluyen capitaville por indicar tenemos otros epis huevcut con una vista lo que tenemos que hacer en la que vean que te vean que me refiero y me refiero y me refiero de la cabeza, es algo simple. Pero cuando se refiero a hablar en realidad, son personas a veces no tienen que estarse en la condición de los resultados. Y la condición de los resultados, es decir, que nosotros nos ponemos a las mujeres, o sea, yo como ames o el rey, cuando no habías que se ven de los resultados de la familia, a la vez que los niños que me hacen hacen que hacen así, no es así. ... ... ... ... ... ... Casi el sujeito delo al is jogar. Están relacionados con el colo de la madera. Hay un link entre el colo de la madera y entre la madera y el clavo de la madera. El colo de la madera y el sujeito social. Es un link para la madera. Cuando se llama el colo de la madera, el colo de la madera es el colo de la madera, y es eso significa que el compromiso o el compromiso donde tenemos la verdadera la verdadera vamos a ver que estoy aquí que estoy en un país que estén en un país que está ofrecer todos los importantes de la acción y en una sesión de la acción de la acción de que se necesitan de la acción 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 de tanto, como un abierto, de eficiencia y de la mejor manera, вас debe de ser mejor. Pero, por lo mejor, la gente que tiene que lidiar con las personas que tengan facilidad sin miedo a tener una cosa más fáciles. Si desarrollan la mejor alta diferencia entre los soles y los pocuses, es una diferencia mayor en salud. Claro que tenemos un gran diferencia que tiene mucho entre los agrían y los fríos. En la parte de la educação de los estudios de los estudios y las dificultades de la educação de la educação y la educação de los estudios en el interior del mageo y el poder de la educação de las educações Bien, la educação, ¿cómo va a ser la educação? ¿Qué es lo que dice? كلما الشخص يتعرض لمشاكل وضغوط وإخفاقات كل ذا اللوت تأثير كمان على ثقةه في نفسه lower self confidence يعني ثقةه في نفسه بتبقى للأسف فيها خلل أو فيها مشكلة كمان ما ننساش أن فيه نقطة مهمة قوي أن مستوى الإدوكيشن من المفترض وإن كان فيه بعض الناس ما بتاخدش بالها بس من المفترض أن مستوى الإدوكيشن بينعكس على سلوكياتنا يعني أنا دلوقتي حاصل على مؤهل معين ممثل بنقول إيه صفوة بمثل صفوة المجتمع اللي أنا عيشة فيه فبالتالي أنا لازم أبغضباني كويس قوي قوي من كل كلمة ومن كل تصرف أنا بيخرج مني فهنا لمستوى الإدوكيشن له تأثير قوي وتأثير مباشر على سلوكيات وتصرفات الشخص كل ما الإنسان يبقى مستوى التعليم بالنسبة وتدني ده معناه أنه بيواجه مشاكل كتير في حياته وبيواجه بقطعات كتيرة لها تأثير بالسلبة على سكوته في نفسه وبالتالي لها تأثير على صحيته إيه كمان الفيزيكال انفيرومنت هستا كنا متكمنين فيها تتمثل في ايه بقى حتى يكون عندنا سيف ووتر كلين اير سيف ووتر كلين اير الهيالث وورك بلاس سيف هاوس الكميونيتي كمان الروض أي كل شيء ممكن يكون محيط بالشخص بالشخص يكون سيحت تمام يبقى متمثل في الوحيات أو متمثلة فيه من أول المياه اللي احنا بنشربها الهواء اللي احنا بنتنفسه ما تبقاش بيوتنا وأماكن أعمالنا للأسف جنب ورش ومصانع ونفايات وكل الأمور دي لها تأثير مباشر على النقاء الهواء اللي احنا بنتنفسه على المياه لازم تكون المياه فعلا المياه صالحة للشرب للأسف بتلاقي بعض الناس بيعاني من لون المياه لون المياه مش مزبوط لها ريحة فمعنى معروف خصائص المياه اللي صالحة للشرب البني أدمين يعني لها خصائص معينة والطرق اللي احنا بنتعامل من خلالها او اللي احنا بنستخدمها كل ده يبقى كل ده لو تأثير على الصحة الفعل والطرق اللي ؛ a la salud de la salud, IK means employment and working conditions. Employment and health in particular, they have more control over working conditions. There is a lot of control over working conditions and working conditions. There is a lot of employment. and we have a job. We have a lot of work. I do not study and I do not study in the study of my own research and in particular, I managed to make sure that I was able to do this as we said, but no, to find a job that I studied with the results that I studied and that I created so that I have to do it even though I have to do it because I have to do it because every time I have to do it on my own research and at the same time, when I have to do it, it is a lot of work. 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 So, before we go, the session is about 14. If it ends, we will see in God's day 3rd. Why? Dr. Dekora, not only questions. How do you do the group? Yes, we will do it in another session. There is a link in the next one. There is a link in the next one. You are 17 people. You will enter it so you can enter it in the next one. You will enter it in the next one. You are 18 people. You will enter it in the next one. OK. 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 OK.